La Secretaria de Educación en Cartagena, Clarín Esagre, señaló que continúa el proceso de matrícula en las distintas instituciones educativas. La funcionaria destacó que hasta la fecha más de 100.000 estudiantes han sido matriculados en los colegios oficiales del distrito. Cerramos el 12 de diciembre con 72.000 matrículas, que representan más o menos el 60% de la matrícula viabilizada que tenemos en los colegios oficiales, que es de 120.990 estudiantes. Sin embargo, nosotros consideramos que no es una situación real de matrícula frente a los problemas que tiene el sistema de matrícula, sin más, del Ministerio de Educación Nacional, que está haciendo una actualización en la plataforma. Sagre destacó que entre los días 8 y 9 de enero del año 2015, los rectores de los colegios reportaron un gran número de padres de familia que llegaron a matricular a sus hijos. En los dos días, o sea, los colegios abrieron nuevamente después de su periodo de vacaciones el pasado 9 de enero. Y hasta el día miércoles, perdón, hasta el día martes, es decir, entre viernes y martes, ya nosotros habíamos logrado montar en el CIMAT más de 6.000 matrículas. Es decir, se está moviendo a la matrícula. Nosotros calculamos que en este momento debemos tener más de 100.000 estudiantes matriculados, con documentos todavía por montar al sistema, por las fallas que ha venido presentando y que todavía persisten en la plataforma. El distrito cuenta con 103 instituciones educativas para atender a una población de 121.000 estudiantes a partir del 27 de enero de 2015 que arranca el calendario escolar.